¡Suscríbete! Para que yo traiga más trucos, chicos Y bueno, en esta ocasión les vengo a traer un truco Que la verdad es un poco antiguo La verdad yo reconozco que es antiguo Ya que, pues, existe desde PC O sea, yo lo conocí desde PC De anteriores versiones Desde que agregó El Junka PC, chicos Ha existido este truco Que básicamente es un bug, chicos Que existe en el juego Tanto en Pocket Edition como en el de PC, chicos Y bueno, chicos Para este pequeño truco Vamos a necesitar, pues, el ítem Que vamos a duplicar En este caso voy a duplicar oro Y vamos a necesitar un poco de experiencia En este caso yo no tengo mucha Así que, pues, nada Me voy a echar un poquito de experiencia Y como les digo, o sea, la experiencia la pueden conseguir Matando mob La pueden conseguir minando y todo eso Obteniendo ítems Y bueno, chicos Ya que obtengan location Pues, unos ciertos niveles de experiencia Que tampoco se necesitan muchos Lo máximo que necesitan Creo que son como 3 o 4 Cuando, pues, hasta location Cambiado muchos nombres Y bueno, lo que tenemos que hacer, chicos Para duplicar esto Es meternos a Junka, chicos Y cambiar el nombre del ítem En este caso, pues Le pueden poner el nombre que ustedes deseen En este caso yo le pongo Ya que le pongan eso, chicos Le dan el listo, chicos Y bueno, pues, ya saben Que no importa tener un nombre clave Y nada de eso Solamente tienen que cambiar el nombre Del default Y ya que lo cambien, chicos Como pueden ver Ya le cambié el nombre Y bueno, ahora se llama Pues nada, chicos O sea, ya que le hayan cambiado el nombre Ya solamente es cuestión De que se metan a la mesa de crafteo Incluso también pueden utilizarlo acá En la zona de crafteo De, 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 de Automática Se puede decir que La forma de crafteo normal La inicial Pues ya Pueden localizando Craftear lo que ustedes deseen, chicos Y no les va a cobrar Los 8 lingotes de oro Que iniciamos, chicos Como pueden ver Yo puedo agarrar Un montón de lingotes Con los cuales me puedo craftear Todo lo necesario Para, no sé Manzanas de noche Y todo eso O sea, ustedes pueden agarrar Un montón de cositas de esas, chicos Y pues van a localizando Poder craftearse lo que quieran Incluso también Si hacen esto Estos pequeños pasos Que, ojo Tienen que ser O 9, chicos Si hacen con 10 Pues posiblemente Se les buguea Así que háganlo con 8, chicos Y bueno Ya que localizando Trabajen con 8 O sea, en este caso Pues con el siglo Si así lo trabajan con 8 Pues van a poder craftear armadura Pero no van a poder craftear bloques, chicos Por eso yo les recomiendo Que lo utilicen con 9 Y pues con 9 siempre me ha funcionado Porque en veces Utilizo 12 Utilizo 10 Y todo eso Y se me agarró un poquillo, chicos Con los diferentes tipos de minerales Y como les digo O sea, la cantidad de ítems Yo les recomiendo Que sean 9 Y bueno, chicos También funciona con lo que hicieron El diamante Funciona con las manzanas Funciona con cualquier ítem, chicos Que necesite craftear O sea Como si crafteas No sé Si haces este bug Con lo que voy diciendo Se puede decir Que hay un poquito de carbón Con 9 de carbón Y con 9 palitos, chicos Pues van a poder Lo que voy diciendo Hacer un montón de antorches Se puede decir Que antorches infinitas O sea, la verdad Que está bastante genial Y pues ya saben Los pasos son bastante sencillos Ponen todos los 9, chicos En el yunque Y le tienen que cambiar el nombre, chicos A un aleatorio O sea, le pueden poner el nombre Que ustedes deseen Y bueno, chicos Ya le ponen el nombre Cobran lo que voy diciendo esto Y ya les va a dar Lo que voy diciendo El diamante Con otro nombre Y ahora ya pueden utilizarlo Y pues craftear todo lo que quieran Pueden craftear incluso armadura Como pueden ver No me la resta Y pues nada, chicos La verdad La cantidad de lo que voy diciendo Pues iniciar Se puede decir De ítems Para pues lo que voy a duplicar Es 9, chicos Porque si hacen con diamante, chicos Con 9 se pueden craftear toda la armadura Y no les va Lo que voy diciendo Pues ser necesario Pues tener más O sea, la verdad Que está bastante genial Al igual que también Te puedes hacer bloques Y puedes hacer bloques Pequeras, chicos Y como digo, o sea La verdad que está bastante genial Este truco Por utilizarlo en server Ya saben que en los server No se utiliza Lo que voy diciendo El toman items Que muchos van a decir Ah, es mucho más fácil Con el toman items Pero en los server No se puede, chicos Y como digo, o sea Si ustedes encuentran un yunk En un server Pues lo pueden aprovechar así Conseguir 9 Pues se puede decir Que minerales 9 ítems De cualquier mineral O sea, yo les recomiendo Que diamantes, chicos Para que se pongan Super chetados Y con 9 ya le cambian El nombre, chicos Y ya van a poder tener Lo que voy diciendo Minerales infinitos Incluso también lo puedes utilizar Cuando estés jugando con amigo Y todo eso Y dejarlo con la boca abierta O sea, la verdad Que está bastante genial Bueno, chicos Si quieren que lo que voy diciendo Más trucos De estos súper épicos Pues ya saben Se le van a creer Las formas Los glitches Que básicamente existen En este juego O sea, yo tengo Un montón de trucos Que próximamente Estaré trayendo Si es el caso Que apoyen este video Con su like Así que bueno, chicos Compartan este video Con su like Y apoyen todos los videos O sea, si yo veo Un montón de apoyo En el canal Voy a traer trucos Súper épicos Que la verdad Nunca han sido vistos Así que bueno, chicos Yo me despido Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Adiós